Vale, pues sobre todo muchas gracias por permitirme hoy venir aquí a hablar y contar la charlita que vamos a tener hoy sobre los errores más comunes a la hora de desarrollar plugins. Va a ser una charla densa, densa de programación. Yo voy a intentárselo todo lo menos posible, así que disculpad si nos vamos un poco, ¿vale? Pero bueno, a ver, lo primero de todo, soy Paco Marchante, para el que no me conozca, soy Lead WordPress Developer en Babel Group y formo parte del equipo global de plugins, ¿vale? Junto a Fran, que está por aquí, que lo hemos visto, y otros compañeros de España, que hemos entrado en el nuevo equipo. Y pues muy guay, ¿vale? Que poco a poco la comunidad española, pues estamos entrando dentro de estos equipos como plugins y demás. Así que os animo a todos, el que quiera y que se sienta con valor después de la charla de hoy, que si se siente animado a querer contribuir con el equipo, pues el formulario después de siete años creo que ha vuelto a abrirse, así que os invito a que mandéis vuestra solicitud por si queréis entrar dentro del equipo de plugins. ¿Vale? Hoy vamos a hablar sobre errores más comunes a la hora de desarrollar plugins y subirlos al repositorio, ¿vale? Todos los errores de los que vamos a hablar los he sacado dentro de las estadísticas de todos los plugins que se corrigen dentro del equipo, ¿vale? Y se revisan alrededor de... Bueno, algunos dirán, ¡Fo! Yo ya he subido cosas ahí, así que yo ya voy por delante, pero es posible que no, ¿vale? Esta estadística la he sacado de alrededor de unos 4.000 plugins, creo que son bastante más, ¿vale? Pero he puesto más o menos ahí el número, ¿vale? Como comprenderéis, son patrones de error que solemos cometer a la hora de desarrollar plugins. O sea, yo primero, antes de entrar al equipo de plugins, cometía algunos de estos errores y muchos de nosotros los cometemos. Que bueno, la intención de esto no es ni ser mejor o peor, sino que a partir de ahora, concienciarnos, ¿vale? Y corregir todas estas manías que tenemos, porque no nos han enseñado desde antes o porque no las conocíamos. ¿Vale? Y tú dirás... Ahora yo te podré decir que es posible, si has mandado algún plugin, que tu plugin esté dentro de estos 4.000 que han sido revisados, ¿vale? Para esta charla. Vamos ya directamente al grano, ¿vale? Vamos a hablar sobre lo primero de todo. Lo he puesto en orden de aparición, ¿vale? El orden de errores que más aparecen. No he puesto las estadísticas, que a lo mejor hubiera sido bastante interesante saber el porcentaje de error que tenemos dentro de esos 4.000, ¿vale? Pero prácticamente me lo sé de memoria de que el 90%, o sea, de estos 4.000, 3.000 y pico, 3.000 largos, tienen variables y opciones sin escapar, ¿vale? Vamos a ver qué es esto. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Escapar la salida, ¿vale? He puesto una definición para que entendamos que, ¿vale? Escapar la salida es el proceso de asegurar los datos de salida, eliminando los datos que no sean deseados, como etiqueta HTML o script. ¿Vale? ¿A esto que me refiero? Esto me refiero a esto. ¿Cuántos de nosotros habremos hecho un eco y una variable al lado? Esto es un error súper constante que vamos a estar encontrando en muchísimos desarrollos que nos hagan a medida o en muchos tipos de desarrollos PHP nos encontraremos esto, ¿vale? Ya sea eco la variable o una cadena de texto y entre medio concatenado, pues, alguna que otra variable. Esto es súper común, ¿vale? Pero esto tiene un gran problema y es que si nos han metido algún tipo de contenido HTML que no deseemos o script, ¿vale? Esto directamente lo va a sortar y vamos a tener en nuestra página un script que nos hayan metido malicioso que a saber lo que está haciendo. ¿Vale? La forma correcta, según WordPress, ¿vale? Es utilizar las funciones de escape que ya nos proporciona WordPress de por sí, ¿vale? Como aquí, en concreto, escape HTML. Tenemos un montón para todo tipo. Escapa tributo, hay muchísimos ejemplos, ¿vale? Esto que nos va a proporcionar, pues, el escapar las variables lo que va a hacer es asegurarnos que lo que vaya a salir, ¿vale? Por el eco, no tenga tipos de caracteres típicos de lo que se utiliza a la hora de, pues, meter HTML o JavaScript, ¿vale? Desde el equipo de plugin y desde WordPress, ¿vale? Se recomienda siempre utilizar la técnica que llaman, ¿no? De escape late, ¿vale? Con lo que esto se refiere, súper visual lo vamos a ver, ¿vale? Este ejemplo, ¿vale? Donde, por ejemplo, estamos... ¡Ostras, qué bien! Estoy recibiendo la variable URL que a saber de dónde viene. Que es que esto no nos podemos fiar porque, o sea, no nos podemos fiar de nadie, o sea, ni de nuestro compañero de al lado, o sea, nunca te fíes de nadie. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores a saber lo que hemos copiado y lo que hemos pegado y lo estamos metiendo aquí. Eso ya de primera, ¿vale? No te puedes fiar de ningún tipo de usuario y no puedes fiarte nunca de ninguna procedencia de información. Nunca. Aquí, como veréis, hostia, lo estamos haciendo bien, ¿no? Mira, estoy escapando la URL, estoy escapando ese texto que viene por ahí. Ahí en medio, en los tres puntos, a saber qué ocurre en la función. Y si estamos luego juntando estas URLs con otras variables, otras cosas, ya sabes qué está ocurriendo. Y luego, cuando voy a hacer el eco y voy a mostrar la información. Hostia, como ya ha escapado la información para que no veo lo que hace, ¿no? Y pongo ya aquí mi URL, mi text, mira qué bonito me ha quedado. La función eco que se entiende súper bien, mira, qué cuco me ha quedado. Esto tiene un problema, porque no vamos a... O sea, muy bien que estamos al menos escapando a la información, pero entre medio no sabemos qué estamos haciendo con esa variable. Por eso se recomienda el escapeLate. El escapeLate lo que te recomienda es... No hacer esto. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de esta metodología, ¿vale? Escaparlo al final, justo antes de utilizar la función eco. ¿Esto por qué? Porque de esta manera nos va a dar igual todo lo que haya ocurrido anteriormente. O sea, nos va a dar igual todo el procesamiento de la variable URL o de la variable text. Que cuando justo la voy a imprimir es cuando voy a limpiar y procesar esas variables para que no contengan contenido que... O sea, indebido, ¿sabes? Como etiqueta de javascript o X que pueda ejecutárselo. Aquí lo que estamos siempre intentando es protegerlo para que no se ejecuten este tipo de contenido. Y el contenido que vaya aquí sea contenido plano, ¿vale? Que no ejecute nada. Esto, sobre todo, es un problema típico. Por lo que muchas veces vemos vulnerabilidad de XSS, que lo habremos escuchado muchas veces. Estos tipos de vulnerabilidad que se llama cross-site scripting, ¿vale? Es que ya que hemos detectado que estas variables no están protegidas, pues por algún formulario o por X puedo meterte yo en mi consulta javascript y que se ejecuta aquí. Como ya esto, tú no lo estás comprobando y lo estás tirando, pues te meto yo aquí mi JS y a lo mejor lo que estoy haciendo es meterte una cookie o hacerte X para yo poder procesar la navegación tuya, los datos de tu usuario, estoy enviándome los correos, o sea, pueden ocurrir barbaridades, ¿vale? Muchas veces, seguramente, si estáis suscritos a alguna de las newsletters de seguridad, habréis escuchado estos errores de XSS, que se cierran plugins o se mantienen en un estado de hibernación para que los autores lo corrijan, pues es por estos tipos, ¿vale? De correcciones que se tienen que hacer y que, pues tienen las variables sin proteger justo cuando se va a imprimir y como el código todo es GPL y todo lo estamos siempre, siempre lo podemos ver desde el repositorio de plugin, podemos ver el contenido de, o sea, todo el código fuente. Hay ciberdelincuentes que se dedican, pues, a estudiar, a buscar estas vulnerabilidades que, si queréis, ahora os puedo enseñar después de la charla herramientas para poder buscar dentro de todo el repositorio y poder buscar que he realizado la búsqueda y creo que lo tengo aquí y si no lo hacemos en directo, una búsqueda de a ver si hay algún plugin que tenga un echo y una variable abierta y ya sería, pues, buscar la forma de meter nuestro contenido y que esto lo lanzará, ¿vale? Así que si lo hacemos así, Churnorri nos va a aprobar y esto va a estar totalmente correcto, ¿vale? Para que entrara dentro de los estándares que se piden dentro del repositorio de WordPress. Igualmente, aquí, con este enlace, ¿vale? Aquí tenéis toda la información necesaria sobre el escapado de información, ¿vale? Súper recomendable. Toda la parte de API Security del repositorio porque esto nos va a ayudar un montón a la hora de proteger todo nuestro plugin. Ya os digo, esta información está sacada de todos los correos que enviamos desde el equipo de plugin, ¿vale? Y toda esa review que se realizamos. Si cumplimos con estos requisitos, nuestro plugin va a ser ya no solo seguro para subirlo al repositorio y aprobar para que entre dentro del repositorio, sino que va a ser seguro para nuestros clientes y vamos a entregar un producto de muchísima más calidad. Así que esto es obligatorio hacerlo. Si no, vamos a tener un boquete de seguridad dentro de nuestro desarrollo increíble. Así que tened mucho cuidado sobre todo con el escapado de variables dentro de los ecos. La segunda vulnerabilidad que más encontramos, sin duda, son todos los POS, los RED, los GETTER, los HEAD, sin proteger o sanitizar, ¿vale? Esto va muy acompañado del eco también, ¿vale? Son conceptos que van muy de la mano, ¿vale? Hay una expresión que me gusta mucho que está dentro del repositorio, que la he españolizado, ¿vale? Que es desinfecta temprano o sanitice early, escapa tarde, escapa la variable tarde y valida siempre, ¿vale? Esto es lo que se refiere al escape late, ¿vale? Y siempre validar todo. O sea, no tenemos que fiar nunca que esto es un error que hacemos muchísimos desarrolladores de yo recibo esto, esto en mi prueba funciona, esto tiro para adelante. Según los estándares de WordPress nunca hay que hacerlo, ¿vale? Y ya no solo estándares de WordPress sino estándares de la vida y del desarrollo, ¿vale? Nunca tenemos que presuponer que todo lo que nos vamos a recibir es bonito y es bueno porque ahora todo el mundo conoce como es Internet y si nos queremos que al final nos entre algún ciberdelincuente del otro lado del mundo y se quede con nuestra página, pues vamos a seguir estos estándares, ¿vale? Son súper recomendados. O sea, desde que... Esto ya lo llevas a la tabla, desde que entran en el equipo de plugin y desde que estoy en ese día a día escribiendo estos correos, revisando el código y demás, personalmente he tenido un crecimiento a nivel de seguridad dentro del código que es que ya me llaman en el día a día pesado porque ya no dejo pasar nada, o sea, nada de código que no esté correctamente preparado, ¿vale? Así que esto súper recomendado. Sanitizar, ¿vale? Sanitizar toda esa desinfección del contenido que nos va a entrar desde fuera, ¿vale? Con los posts, ¿vale? Que hemos recibido los get que... Tenemos que desinfectar todo ese contenido que nos llegue. ¿Por qué? Porque, o sea, no te puedes fiar de lo que te va a venir por esa variable. O sea, eso es el mayor boquete, o sea, la mayor puerta... Imaginarse eso como una puerta abierta. Ahora, lo que tenemos que ver es si queremos al guardia... Al meme este del guardia revisando a las personas, ¿no? Que deja pasar a todo el mundo o si queremos proteger de verdad para que aquí no nos pueda meter el contenido que esquira el ciberdelincuente. Por eso, tenemos muchos tipos de... WordPress nos da muchísimas funciones, como, por ejemplo, en este caso, SanityCityField, o hay muchísimas funciones que ya nos aporta WordPress para desinfectar este código. Esto, al final, lo que está haciendo por atrás es meter expresiones regulares para que el contenido que entre, para que el contenido que entre solo sea lo que esperamos y no nos venga aquí inyecciones SQL, no nos venga script de JavaScript, contenido HTML, es que aquí puede entrar cualquier cosa. Eso es la puerta abierta de tu casa. Así que, por favor, utilicemos las funciones de SanityCityField que nos da WordPress para que esa puerta al menos te cerra y tú mira y por así de atrasar un poquito diga, a ver, ¿tú quién eres? ¿Y tú por qué quieres entrar aquí? Pues al menos con estas funciones vamos a poder hacerlo. Imaginarse, estos son ejemplos que estoy sacando directamente del repositorio de WordPress, ¿vale? Donde aquí este título que se supone que lo estamos recibiendo por un post, ¿vale? Desde fuera hace un update post method y directamente lo estamos metiendo dentro de la base de datos nuestra. Si esto no lo hiciéramos, ya directamente en la base de datos tenemos un boquete así de grande, ¿vale? Que nos están metiendo jamás que ya saco. Imaginarse. Entonces, cuando haga el eco, que el eco tampoco lo tengo protegido, pues imaginarse lo que echará para afuera. ¿Vale? Por eso digo que están muy relacionados porque a la hora de hacer el eco que hablábamos antes tampoco nos podemos fiar de ni de los options ni de las funciones propias que vamos a utilizar dentro de WordPress por el hecho de que no sabemos lo que tenemos tampoco en la base de datos. O sea, no nos podemos fiar de los usuarios, no nos podemos fiar de nuestra propia base de datos. O sea, contra más restricciones pongamos y más comprobaciones muchísimo mejor. ¿Vale? Otro enlace de 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 security ¿Vale? Con para todo el tema de sanitizado y securización de código ¿Vale? Es súper útil porque aquí vamos a tener muchísimas funciones y todas explicadas de una por una para que mejor utilizar la mejor el sanitizing email pues ya nos va a preparar las expresiones regulares para que compruebe el correo y se lo tenga y solo deje pasar correos y nos indique si está bien o está mal con esto igual que que este pues tenemos muchísimos tipos de de funciones ¿Vale? No no o sea no me paro en entrar dentro de cada una a ver todo el contenido porque si no aquí se la puede durar un montón de años yo dejo estas urls y luego comparto las diapositivas para que podáis utilizarlo y como herramienta esto como documentación de tenerlo al lado cuando tú desarrolles tu plugin y te vas comprobando que todas estas cosas tengan te puede servir súper bien ¿Vale? Hostia esto se ve súper poco es el único código que puse aquí porque el otro día ya estaba cansado de poner diapositivas y pegué el código del repositorio ¿Vale? a la hora de validar pues esto es una de las validaciones simples que primero que debemos hacer por ejemplo vamos a recibir por un post el zip code o sea se me ha ido en español no me acuerdo la dirección postal ¿no? por ejemplo pues esa variable que estamos recibiendo ¿tiene algo? es la primera pregunta que nos deberíamos hacer igual que esta comprobación que es la más simple que primero deberíamos de hacer con todo una detrás de otra tenemos que hacer muchísimas comprobaciones para asegurarnos que vamos a recibir lo que queremos ¿vale? lo mismo os pongo esta url donde aquí está el compendio de todo igual para hacer todas las validaciones las validaciones que tiene Wordpress ya de por sí también para este tipo de contenido aquí vamos este compendio de security ya os digo súper útil o sea si no lo habéis leído es una lectura muy obligatoria si queremos mejorar nuestro desarrollo porque es obligatorio o sea es súper obligatorio a la hora de subir un plugin al repositorio porque eso sí todos los plugins que suben al repositorio a nivel de seguridad están comprobados y que cumplen con todos estos requisitos ¿vale? así que os recomiendo esta url súper importante para tenerla siempre en tu marcador para poder revisar todos estos tipos de desarrollo les he puesto al revés data validation que es la url de validación creía que no había puesto pero igualmente con esta anterior tenemos las tres esta es la padre del resto de páginas y os recomiendo esta lectura que no es que sea muy interesante a nivel de de lectura para para ir en el tren o algo pero bueno a nivel de desarrollo sí os recomiendo que tengáis este pero está despierto porque esto es lectura densa ¿vale? porque esto si os queréis dormir es muy buena es muy buena lectura así que por las noches antes de dormir te lo lees y te quedas frito ¿vale? si hacéis todo esto Han Solo os lo compra ¿vale? ¿vale? otro de los errores o sea vamos a hablar siempre de errores que se cometen a la hora de subir al repositorio ¿vale? stable tag incorrectos ¿esto qué es? ¿vale? la versión indicada dentro del plugin y dentro del redmi siempre debe ser la misma esto es un error súper común que hace todos los autores a la hora de subir plugins al repositorio pero ya os digo que más de la mitad de los plugins que se suben al repositorio este es el top 3 si no que Fran me corrija pero o sea son de los errores que más salen ¿vale? al stable tag me refiero a las etiquetas estas que vemos en el redmi ¿vale? que pone stable tag donde tiene que estar la misma versión que indica la versión del plugin por ejemplo en este caso que aunque son capturas y se ve repositorio ya sabéis cuándo son fijarse pues esto es un ejemplo de stable tag que estaría mal ¿vale? el stable tag si queremos subirlo al repositorio en nuestro plugin debe ser el mismo que la versión que estamos indicando dentro de dentro del plugin ¿vale? ¿por qué? porque esto si lo ponemos mal a la hora de descargarnos del repositorio va a haber conflicto ¿vale? y no va a descargarnos la versión correcta entonces por eso esto siempre tiene que ser la versión que indiquemos en la versión del plugin esto ya os digo es que más de la mitad de los desarrolladores que suben o sea de los autores que suben plugin esto lo tienen mal y es un error súper o sea súper común esto porque o sea yo lo pienso ¿eh? porque o sea es que ni han leído lo que están o sea es que yo creo que uno de los problemas es que es muy denso el handbook de plugin y es que ni lo lee ¿vale? para ello desde el equipo de plugin siempre se recomienda usar el versionado semántico ¿vale? que ahí pongo la URL de esta tipología de este tipo de versionado ¿vale? que es el versionado que vemos en el día a día en WordPress ¿vale? 6.2 6.2.1 donde separamos versiones mayores versiones menores ¿vale? pues ese tipo es muy sencillo el que utiliza la mayoría de desarrollo y todo lo que vemos en WordPress utiliza este tipo de versionado así que os lo recomiendo error súper común que hacemos todos o sea todos 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 y me incluyo yo funciones clases define option genérico sin prefijo ¿quién no ha hecho esto? que levante la mano el que no lo haya hecho que yo no me lo creo ¿vale? que nos vayamos a cualquier tema o plugin y que no tengamos nosotros copiado esto en algún sitio o sea yo no me lo creo y bueno y bueno vale que no tenga el mic pero en QScript cualquier cosa de estas o sea lo hemos hecho todo el mundo ¿vale? esto está mal igual que estaría mal como yo me llamo Paco voy a poner PC o también está mal porque el repositorio puede haber alojado a día de hoy alojado en total no estoy hablando solo de los de los que están activos unos más de 100.000 plugins a alguien se le habrá ocurrido también poner un prefijo de dos letras que se llama PC se recomienda más de cuatro yo a los por ejemplo yo personalmente a los que tienen cuatro un prefijo como por ejemplo me llamo Paco pues voy a poner Paco pero es que ¿cuántos Paco hay en el mundo? también está mal yo aunque se recomienda que sea a partir de cuatro yo con cuatro también le mando el mensajito de oye arréglalo y pon un prefijo que tenga un poco más de salero ¿por qué? porque imaginarse que yo Paco subo mi plugin la Pacopedia a repositorio me la aceptan con Paco pero luego años después va a venir otro Paco y le pone también Paco lo cumple sí está bien pero va a dar un pete esto que flipa ¿vale? va a dar un error porque WordPress va a detectar que hay dos funciones que se llaman igual y va a dar un pete por todos lados he buscado si había funciones que se llamaban Paco ¿vale? pero lo máximo que he encontrado es que el el WordPress Security prohíbe que se use Paco dentro de la contraseña ¿vale? es lo único que he encontrado esta es la herramienta que os comentaba antes el WordPress con el que vais a poder tirar las consultas en todo el repositorio ¿vale? esto tiene una copia del repositorio y vamos a poder hacer consultas para poder encontrar si hay pues expresiones regulares que le lancemos es una herramienta que os lo recomiendo bastante y que es bastante útil bueno yo lo uso bastante para ver esto de los prefijos por si hay alguno que está repetido pues también se lo se lo diría ¿no? oye tu prefijo está bien pero ya hay plugin que lo estamos utilizando así que por favor y esto va a ocurrir cuando tengamos prefijos de 3 prefijos de 4 es muy normal que ya haya algún plugin dentro de los 100 y el plugin que hay que ya utilice ¿vale? que estaría bien pues a ver no voy a recomendar que utilicéis vuestro nombre pero Paco Marchante y la función que sea pues si sería ya un poco más correcto ¿vale? que recomendamos siempre que sea algo parecido como el nombre de vuestro plugin es súper complicado que el nombre de vuestro plugin o un prefijo que saquemos con el nombre de nuestro plugin de nuestra empresa prefijo de empresa más nombre de plugin esto lo que intentamos con esto es que no haya dos funciones que se hagan igual así que vamos a intentar buscar prefijo que eso lo haríamos utilizar nosotros por eso el nombre de vuestra empresa es súper útil o el nombre de nuestro plugin pero bueno si a cuántos plugins de caché o de SEO habríamos visto y que pongamos SEO no sé qué no sé cuánto también puede llevar problemas por eso el nombre yo siempre creo que lo que yo utilizaba era el nombre de la empresa con unos prefijos así solo con solo con las consonantes y y el nombre del plugin por ejemplo pero prefijo pero chicos no pongamos el nombre del plugin que sea más grande el nombre del prefijo que la función también tenemos que llegar a un consenso ¿no? otro tema súper importante y que esto es muy común que hagamos estas ñapillas dentro de los desarrollos a medida ¿vale? el tested app tú que sea incorrecto dentro de si queremos nuestro plugin y subirlo al repositorio este tested app es muy normal que venga mal y venga con versiones activas porque los desarrollos se suelen confundir y ponen ahí las versiones del plugin en vez de la versión de Wordpress y esto es muy importante que sea justamente la versión mayor que estamos utilizando o sea no puede ser ni versiones anteriores o sea ni versiones mayores anteriores ni versiones posteriores porque digo que esto es una ñapilla que eso se suele hacer mucho he visto en muchos clientes que desarrolladores han puesto el tested app porque han tocado ese plugin y han puesto una versión la 99.999 y entonces eso nunca se va a actualizar vale pues a la hora de subirlo al repositorio esto tiene que ser justo vale el que sea la versión mayor vale por ejemplo si estamos en la 2.2 vale la versión mayor tiene que ser o sea no puede ser ni mayor ni inferior vale no vale con 6.1 no vale con la 7.0 vale tiene que tiene que ser justo la 6.2 6.2 2.1 lo importante es la versión mayor la versión mayor en wordpress es el conjunto entre la versión actual que estamos en la 6 y el .2 que es la versión mayor actual vale ese conjunto es lo que se considera versión mayor y a las menores son la 6.2 .1 o 6.2 .2 eso ya es el .1 y el .2 ya serían la versión menor vale pero el conjunto de 6.2 6.3 eso es como se conoce en wordpress como versión mayor pues eso si queremos subir el repositorio tiene que ser justo la versión que esté probada contra la versión que estemos que estemos actualmente o sea no me vale que tú la hayas probada con la 5.7 o con la 5.9 tiene que estar justo con la versión que estemos ahora vale esto es un error súper común otro error que que hacemos mucho vale es llamar archivos remoto tanto javascript imágenes CSS etc a esto que me refiero cuánto habremos tirado de librerías y como es más fácil pues lo tiro de una CDN así no me la tengo que descargar porque me da un montón de pereza descargármela y lo que hago es me la descargo o sea la tiro contra la URL de la CDN donde está alojada y así pues no tengo que estar descargándomela hostia que lío que lío pues eso no se permite ¿por qué? porque entonces estamos metiendo más dependencia en nuestra web imaginarse si todos los plugins que tenemos instalados tuvieran dependencia también hostia es que entonces apaga y vámonos porque si entonces tenemos que estar esperando a que carguen todas las librerías que quieren utilizar todos los desarrolladores de todos los plugins que tenemos instalados la web en dos segundos en un segundo no cargan tu vida por eso es o sea siempre es muy estricto esta comprobación para que no se carguen cosas de fuera o sea es que no me he encontrado barbaridades de o sea para cargar una imagen o para cargar un icono solo estamos cargando una fuente completa y el plugin lo que te está haciendo al final es meterte un icono de WhatsApp y te está tirando una librería entera o sea una librería entera de fuente para poder cargarte ese icono hostia puede imaginarse como eso todo lo que puede ocurrir con desarrollos que tuviéramos en plugin hostia me he ido corriendo nada de pendencia de archivos externos nada de javascript externo nada de hojas de estilo externas nada de imágenes externas ¿vale? para ello vamos a descargarlo y lo metimos dentro de nuestro plugin es por eso mismo porque a la hora de desarrollar vamos a pensar en el cliente y si vamos a subir los repositorios nuestros clientes ya son todas las personas que se lo vayan a descargar entonces si van a meter un montón de dependencias dentro de las páginas de estas personas dentro de los web de estas personas pues imagínense la que podemos liar y si esto se permitiera o sea si esto se permitiera WordPress sería infumable o sea tener 10 plugins ya sería súper lento ya tendríamos que estar esperando a que se carguen todos los javascripts todas las cosas de todos los plugins serían una locura y ya no imaginemos que la CDN se caiga o que vaya lento o que vaya entonces nada de iframe con archivo de ayuda y nada de iframe en los backoffice esto es una cosa que no tengo puesta pero que es muy relacionada que o sea no sé por qué yo creo que es más complicado pero es que siempre pensamos que todo el mundo piensa que va a hacer las cosas fáciles como para ahorrarse tiempo pero es que hay gente que lo hace difícil y coge un archivo que tiene en su página en su dominio en su hosting alojado y lo que está haciendo en vez de ponerte una URL en el administrador del WordPress del plugin lo que te está metiendo es un iframe con todo el archivo o un iframe con todo el administrador y todo hostia o todo esto tampoco se permite ¿vale? para esto mejor incluye un enlace al archivo o incluye el documento dentro del plugin pero no usted coja o sea no hagamos las cosas difíciles siempre vamos a pensar en hacer las cosas fáciles en hacer las cosas cómodas para el usuario porque si no lo primero es que no entran en el repositorio porque una de las cosas importantes es que el repositorio no está obligado a alojar ningún plugin entonces si tú ya ves algo raro por ahí hostia bueno y ya no hablemos de llamar a imágenes de tu dominio o de otro o a saber o sea hace poco por ejemplo me encontré un plugin que para cargar dos fotos la estaba la había metido o sea la estaba cargando una de Google de una foto que había encontrado el autor en Google y la había copiado y pegado la URL y otra que estaba cogiendo del dominio y demás esto no lo hagamos esto vamos a incluir las imágenes dentro de nuestro plugin o sea nuestro plugin tiene que funcionar por sí solo o sea no tenemos que estar dependiendo de cosas de afuera ese es el resumen ¿vale? y esto también para los desarrollos que hagamos nuestros clientes aunque eso es más laxo eso sí que podríamos cargar este tipo de dependencias de fuera algunas como alguna librería y demás que nos queramos estar descargándolo y demás así lo podríamos hacer y a ver yo soy el primero que seguramente en alguno de mi desarrollo tenga alguna dependencia de alguna CDN pero siempre es súper mejor hacerlo descargándolo y que nuestros plugins y nuestros desarrollos sean autoconclusivos y puedan funcionar por sí solos ¿vale? pero hay cosas que están permitidas ¿vale? incluir fuentes de Google Font eso sí eso sí está permitido o de una CDN que sea compatible con la GPL eso también está permitido ya vamos terminando ¿vale? incluir tus propios calls ¿vale? el tipo de call que estamos haciendo esto en WordPress pues no se puede a ver no es que no se pueda es que es mejor utilizar ¿vale? los curlers son las funciones ¿vale? que utilizamos dentro de PHP bueno y dentro de un montón de lenguajes porque esto no es algo solo de PHP ¿vale? este protocolo con el cual vamos a solicitar o enviar contenido de otros servidores ¿vale? WordPress ya tiene la suya sus funciones bueno estas son las dos más importantes ¿vale? que vamos a estar utilizando en nuestro día a día mejor utilizar esto que utilizar un cool ¿vale? para entrar dentro del repositorio un plugin para entrar dentro del repositorio no se permite o sea si se permite o sea no se se desaconseja el uso de los cool ¿vale? no está permitido pero en por fuerza mayor el desarrollo no nos permite por algún motivo que ahora mismo no sabría decirte utilizar estas dos funciones pues sí lo puede utilizar ¿vale? al final si se habla con el equipo de plugin y si seguirá haciendo esto por esto por esta otra cosa pim pam puede entrar para adentro pero sí siempre llegando a un consenso y el porqué si se permite o sea estaréis pensando algún desarrollador que otro oye y si estoy metiendo con Composer una librería de fuera y si utiliza los cool que tengo que modificar a librería no si son librerías externas y demás si se si se permite la utilización de los cool ¿vale? aquí tenéis toda la documentación y hostia esto lo explica yo creo que es la mejor documentación sobre PHP donde se puede explicar esto ¿vale? los WP en Q hostia no hagas esto ¿vale? no metas en los scripts y los CSS no los metas así ¿vale? dentro de las cabeceras y hardcode venga vamos a utilizar las funciones que nos da WordPress ¿vale? esto es súper común ¿vale? esto también nos encontramos muchísimos errores de autores que tienen hardcode todo todas las dependencias todas las cargas de archivos las tienen ahí puestas llamar de manera incorrecta o meter hardcode los paths aquí te pueden contar barbaridades ¿vale? esto que me refiero a esto ¿vale? no hagamos estas barbaridades de poner toda la URL hasta el archivo nunca la que podemos liar aquí es que es que sabéis que no podemos tener tener en cuenta en donde se va a utilizar nuestro plugin o sea lo utilizamos en muchísimos sitios ¿sabéis? y esto es solo un ejemplo tonto con un enqueue ¿vale? nunca la constante file es nuestro amigo esto utilizarlo ¿vale? no esto no por favor ¿vale? cargarlo con PHP nos da esta herramienta para que no tengamos que estar dándonos el cabezazo contra la pared para poner todo el pad entero así que por favor vamos a utilizar las herramientas que nos da el propio lenguaje para poder construir ¿vale? los pads de las direcciones de los archivos y aquí tenéis un montón de funciones que ya nos da WordPress de por sí para directamente ya encontrar la 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 de la carpeta de plugin la carpeta de temas aquí tenemos un montón de funciones que ya WordPress de por sí nos lo da hoy mira mira otra cosa súper importante que me que no que no he revisado la la diapositiva y lo tenía apuntado ¿vale? por favor no no incluyamos librerías que ya están hechas en WordPress jQuery por ejemplo o sea no hemos encontrado o sea seguramente yo primero que seguro que ha incluido jQuery en algunos de sus desarrollos sí que se puede negociar meter versiones antiguas u otro tipo de versiones porque nuestro desarrollo justo con nuestras librerías solo funcionan con estas versiones y demás se puede llegar a un consenso para poder incluirlo ¿vale? aquí tenéis una url con todas las librerías que WordPress a día de hoy la está utilizando esta url no es muy buena ¿vale? así que rebuscando en los correos que se mandan encontré esta otra url ¿vale? que es el de los créditos a la hora que sale una versión aquí están los créditos también a todas las librerías que se utilizan dentro de WordPress si queremos saber la de cualquier plugin en vez de WP62 que es de la 62 ponemos 6159 la que toque y con esto aquí vamos a ver todas las librerías que se incluyen un montón de veces encontramos autores que ni han mirado esto pero porque no lo conocen por desconocimiento ya que el handbook es demasiado tenso para poder leerlo todo y no saben que estas librerías están dentro de WordPress y si pasa con JQuery ya no te digo con librerías que están aquí metidas que ni sabes tú que está es otro tipo de error pero vamos relacionados y por eso tampoco iba a hablar mucho de esto de incluir librerías que están deprecadas que estén versiones antiguas que ya no se utilizan que tienen vulnerabilidades y que son bastante conocidas no metamos por favor librería o cualquier tipo de script que encontremos por Jija y demás que estén deprecados que no tengan soporte si nos queremos luego tener que ya porque después decimos hostia tío a uno de mis clientes le han metido un una cosa en la base de datos un hacker le han metido unos escritos en la base de datos tengo aquí unas cosas tío y es que ¿por qué puede ser? hostia es que fijarse todo de aquí para arriba tal vez vamos sin empezar de nuevo todas las cosas por las que pueden ser porque es que el otro día me vino un compañero de Sevilla en el WordPress Day diciendo tío Paco tiene que ser algún plugin que está desactualizado o algo que le han metido a un cliente mío una inyección SQL y estirando cabezazo fue lo primero que tiene que revisar que todo esto está desactualizado ¿vale? lo ves es que no lo he revisado las últimas que he hecho antes corriendo ¿vale? no utilicemos los short tag de PHP ¿vale? los short tag es esto ¿vale? para hacer el eco directamente y ahorrarnos esos segundos que va para escribir el eco no lo utilicemos ¿vale? hay muchos servidores que no controlamos que no tienen activado y pueden entrar en conflicto y esto no nos soluciona nada ¿por qué? porque hay muchos code sniffers y demás que para las comprobaciones que esté correctamente escapado que es el primer error que veíamos al principio de que el eco las variables estén correctamente escapados estos short no son capaces de revisarlo bien por eso también XML también tiene el comienzo de XML también empieza igual que el de PHP con la etiqueta interrogante y si lo ponemos justamente así les cuesta a los code sniffers mucho poder revisarlo esto entonces desde desde WordPress no se permite su utilización por este mismo hecho porque no o sea no ganamos nada con utilizarlo al revés hacemos que pueda ser mucho más inseguro nuestro sitio y que a lo mejor en el servidor ya sabéis quién puede que pete así que siempre escribamos aunque sea para escribir un eco ahí en medio y ya está vamos a utilizarlo y con esto creo que hemos revisado un montón de errores dentro del repositorio y si tenéis cualquier duda de cómo de eso podéis hacerlo si queréis contactar conmigo solo a través de Twitter por el resto de cosas la tengo cerrada por por si acaso gracias Paco yo lo dije iba a ser iba a ser denso porque porque no es una charla para bromitas pero bueno no es una charla no es una charla no es una charla no es una charla